¿Cómo están amigos de Pérez y Caballos? Ya de cuenta que aquí está Impacto Norte desde el 173 aniversario de Miquihuana, Tamaulipas. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches amigos. Aquí estamos nosotros, somos Recubación del Norte de Tamaulipas. Aquí estamos, les mandamos saludos a todos ustedes. Estamos con toda la gente de Miquihuana festejando el aniversario de aquí del pueblo. Gracias por el apoyo, gracias por la invitación. Y gracias a todos los amigos, a los medios de comunicación de Pérez y Caballos. A la conferencia de Radio, a todos los amigos que nos invitaron y estamos haciendo algo real en este evento. Ahí estamos, vamos. ¡Hala porque rindió! 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 Yo soy el hombre y yo Porque la tierra, la tierra es tuyo Los hombres que nos han ocurrido Pero cuando el motivo te vuelvo al color Esto será un aire de valiente Porque están muy pacientes, que soy un hombre Y el latinado, que es de los amantes Para mi buena suerte, porque no se vuelve A los corazones me voy a repetir Te dejo mi cariño, te dejo mi canción A los corazones me quiero conmigo Que sigan mi cariño, que no sea lo mejor Yo soy el hombre y yo Porque la tierra, la tierra es tuyo Y los hombres que nos hacen mucho ruido Pero cuando el motivo te vuelvo al color No, 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 no ¡Ambre, no, no! Este tema para todos ustedes, amigos Para arrancar, para abrir este bailazo ¡Abrero! ¡Abrero! Música 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 La gracia chiquilla, la gracia chiquilla acá, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás la gracia chiquita. Calabacillas, oiga. Calabacillas, oiga. Calabacillas, oiga. Calabacillas, oiga. Renovación del Norte Renovación del Norte Renovación del Norte Renovación del Norte Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor Suja de corazón, amor de tu pesada Suja de corazón, amor de tu pesada Para ir y reemplazar, todo mi amor De las clásicas, clásicas Aquí, del antiplano tamaholipeco Chulada, ya guanga 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 Allá, ya guanga Chulada, ya guanga Quine que llegara Chulada, ya guanga Chulada, ya guanga Chulada, ya guanga Chulada, ya guanga ¡Saludos, saludos! ¡Y el potrillo enseñándose a bailar, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!